Música Informate a diario, tu entrevista virtual Música Música Ahí está la joyería, el tesoro de oro, compra y venta De todo tipo de prendas, también hacemos reparaciones en la joyería, el tesoro de oro Estamos en la calle Duarte, número 101, casi 27 de febrero 809-471-7091 Joyería, el tesoro de oro, compra y venta De todo tipo de prendas, también hacemos reparaciones ahí en la joyería, el tesoro de oro El que no desmaya, Cipriano Martínez, está con nosotros en el día de hoy Sacó un breve espacio para dedicarlo a todos nuestros televidentes en el día de hoy Cipriano, saludos, buenas tardes Buenas tardes Junior, gracias por invitarme a mi programa Informate a diario Sí, informate a diario, se ve diferente la televisión Aquí estamos, claro tiene que ser, adquirió nivel Ajá La TV adquirió nivel a este espacio, no sé Cipriano, Ciprimar Cuéntame Estoy disponible para contestar lo que tú quieras Usted con Claudio ha hecho como una química perfecta, como que se llevan bien los dos O sea, esa química es vieja Esa química data de hace, yo te puedo decir que hace más de 25 años Ajá Sí, fíjate, la primera sociedad que Claudio y yo hicimos fue con una revistica que se llamaba En Onda Estamos hablando de los tiempos en que Claudio trabajaba en la información Y que era el encargado de la columna Candilejas del periódico La Información Y Claudio se convirtió como así en un amigo mío Yendo a la cabina cuando yo trabajaba en Radio Libertad A partir de ahí comenzamos a hacer una amistad muy bonita, Claudio y yo Hasta la fecha Ya luego, una vez nos buscaron para hacer un programa en el Canal 7 Cibao Y ahí comenzamos haciendo un programa que se llamaba De Apóstrofe Farándula De Farándula Chaco, ustedes siempre han hablado de Farándula y cosas así No, mira, porque fíjate una cosa A nosotros no nos gusta el encasillamiento Porque tenemos diversas cosas, ¿no? O sea, tenemos la libertad de enfocar diferentes temas Ahora, de que nos agrade, por ejemplo, a barras de arte y espectáculo es diferente Pero no es que nada más estamos encasillados en arte y espectáculo, ¿no? Ok Porque tenemos profesionalidad en otras áreas, ¿no? Que podemos hacerla Usted tiene 37 años, me dice, en los medios En los medios, no 34 34 Sí Yo comencé en el año 1975 Hombre, no es de ahora, ¿eh? No necesariamente Tú puedes haber comenzado como todo un niño precoz Joven Y tener la libertad de conservar Ah Esa juventud, porque ella es del secreto Esa es la idea Cipri ¿Por qué que le dicen a usted el más bello de la televisión? No, mira, la belleza es subjetiva No es burlándose del Cipri No, no, no Lo que pasa es que depende del aura que usted proyecte Ajá Si usted proyecta, por ejemplo, una aura positiva Cuando a usted la gente le dice que usted puede ser una persona bella La belleza es subjetiva Lo que es bello para ti es feo para mí Y viceversa Ok Lo que pasa es que hay ¿Usted se conforma diciendo eso, eh? No, 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 eso no es conformismo ¿Eh? No, no Te estoy haciendo un enfoque real ahora Sí, sí Un enfoque lógico Ajá Cuando una persona te dice eso Es porque esa persona siente un gran cariño, un gran respeto por ti Porque tampoco tú puedes desnaturalizar lo que te dicen las demás personas No ¿Tú te sientes bello? No, no, espérese Espérese ¿Eres bello? Yo soy elegante No, no, si te sientes elegante, eres elegante Ajá Pero ¿Quién marca la elegancia? No, uno mismo Uno mismo El autoestima Eso, eso O sea, que es por ahí donde está el asunto O sea, nunca Porque imagínate tú Yo soy un hombre definido Un hombre maduro Sí Definido Eh, profesional en varias áreas O sea, yo lo que soy, una persona Que me siento bien Me siento chévere Hago mi trabajo Me gusta lo que hago Eso soy En sus 34 años de carrera Es mucho, oíste Eh, es mucho, 34 años ¿Cuáles han sido los escollos que han encontrado? Esas barreras que a veces como que paran a uno No, mira, yo te voy a ser sincero, Junior Yo me considero un hombre afortunado de los medios de comunicación de Santiago ¿Por qué razón? Primero porque tú eres un producto Y si tú logras colocarte como producto Y la gente aceptarte como producto Eso es una Es un gran éxito Entonces, ¿por qué yo te digo que soy una persona Eh, que está contento con lo que ha sucedido conmigo? Yo comencé en el 74 y medio, 75, por ahí Y ya cuando yo me inicio Me entregaron 5 horas en una emisora de rating O sea, que yo me inicié con una labor de 5 horas ¿Y qué usted hacía en esas 5 horas? Un programa de música Yo comencé como locutor musical Programa de música que se llamó El Mundo de los Discos Que te puedo garantizar que fue Uno de los programas de mayor audiencia en las radios de Santiago y la región del Cibar No había más en ese momento No, no papo, no No había más en ese momento No te vayas para una historia que no conoces Ajá, ajá ¿Tú ves? Sí Serruchado, ¿eh? Ajá No te vayas para una historia que no conoces En ese tiempo Radio Éxito Esa es historia de las radios Radio Éxito, Radio Libertad Ondas del Yaque, Radiolandia Eran las AM que competían en ese momento ¿Cómo que no había más nada? Cuando en los tiempos de surgimiento de Leonardo Aguilera John Nino Well, José Guillermo Osué Tú eres loco, papo Eso es Grandes Ligas Ajá Y si usted logra O sea, que usted se escuchaba Claro que sí, papo Si usted logra romper esa barrera y colocarse en una posición Entonces usted es un privilegiado 5 horas de inicio Trabajé en las principales emisoras de Santiago Radio Libertad, Radio Nacional Radio Amistad Radio Cibao, Radio Azul Las principales de Santiago Sí, sí, sí Bien Había que pasar por Radio Nacional Ajá Para ser locutor No, para ser locutor no No, no No, no Como que esa era la escuela entonces No, ni tampoco escuela Ok Que era una emisora eminentemente colocada Y era como el nivel de ese momento Ok Porque hay una cosa que te lleva al nivel Entonces ese era el nivel Y había que pasar por ahí Igual Que en la época nuestra Los locutores que estamos en el tapete ahora Debimos haber pasado por el canal 7 Cibao Ok ¿Quién era el único canal de Santiago? Era el único canal Y había que pasar por ahí Sí, sí ¿Quiénes pasaron por ahí? Búscalo Los que estaban en el tapete José Fabián Cipri Mar Claudio Concepción Sí Antony Marte Sigue Jaime Tomás Jaime Tomás Todo ese grupo Sí Pasamos por ahí Alejandro Sánchez Sí Todo ese grupo estábamos en radio En Cuando vino ya la época de la televisión En canal 7 Cibao Sí, pero usted que es de televisión y de radio Usted sabe que significa eso Que ya se Que ya no va Oh, pues tú me engañaste a mí Tú me dijiste a mí Tengo un programa de una hora Entonces le coge No, son media Entonces Son media No, yo sé que es media hora Son media Ah, pero tú Esto hay que editarlo en dos versiones Sí, hay que hacer dos versiones No, gracias Gracias a ti Sí Finalmente Ustedes han hecho buena química Le llaman a los humoristas de la tarde A Claudio Usted finalmente No necesariamente No necesariamente No No Porque ser humorista es una cosa Y tú hacer un programa actual Actuado es diferente Ok O sea El programa de ustedes ha actuado entonces Sí, un programa actuado No de humorismo Sino de repentismo De información Es un programa con un concepto definido Sí No a lo loco, papo No, no, es verdad Para que te saque esas cosas de ahí de la mente Y pueda triunfar ¿Cómo así? Como que yo pienso como que a lo loco No, no sé Tú tienes Tú estás locao, papo Así un plan de Yo me voy a ir Eh Pídete Te vayas Claro que ya Tú me dijiste que ya terminamos Oye, oye Usted sabe que aquí Despedimos Con un control Pásame el control Me duro Pásame el control Para que tú vea Cómo funcionamos aquí Para que Para que él vea Cómo es que funcionamos aquí Entonces usted va a despedir Con el control Usted le va a dar allá Ese botoncito rojo que es allá Y usted le va a dar ahí Vea Con el control Vea Enter Entonces una vez entra Usted me marca Ok Márqueme No, pero usted va a despedir el programa Ah, yo lo voy a Eso se cobra, loco No, pues usted lo va a hacer Yo no trabajo en este programa Usted lo va a hacer gratis Usted me invitó a una entrevista Y está aprovechando ahí Que yo despida Despida, despida Señora, ha sido un placer Mañana estaremos en Infórmate a diario Con este muñecazo que está aquí Junior Marte Buenas tardes Nos vemos Este es el canal 57 El canal 57 Telecontacto La nueva era de la televisión Poniendo lucha Tirando mezcla Poniendo varilla Y pegando bloc Entre brochazos Y martillazos Pasa la vida en la construcción Pero me siento seguro Que pasaré mi vez Disfrutando con mi familia La pensión que me gané El Fondo de Pensiones De los Trabajadores de la Construcción Maneja con eficiencia El 1% que ordena La Ley 686 900 mil pesos anuales En servicios médicos y funerarios 1.500 nuevos beneficiarios Un millón de pesos En capacitación técnica Y 43 millones En pagos de pensiones Yo cogí lucha en la construcción Pero hoy tengo protección Fondo de Pensiones Y Jubilaciones De los Trabajadores de la Construcción El sistema más seguro De construir tu futuro Inversores de alta potencia En todas las marcas Trace y Dundell Luis F. Gómez y Asociados Bacerías de las marcas más reconocidas Gran variedad de aire acondicionados Con la tecnología